Elda Bonino, Defensa de los Derechos de los Animales, está con nosotros. Buen día, Elda. Hola, buenos días. Está también la gente de Dignidad Animal, Marina Flores Pogliani, está Bruno Ruggero. Bienvenidos, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, muy bien, gracias. Hoy estamos muy cerca del Día del Animal, así que nos vamos a referir también. Pero antes decimos que tenemos perritos para que ustedes puedan hacer adopción responsable. Aquí tenemos dos, por lo menos. Acá tenemos dos nenas. Dos nenas. Dos nenas. Pero bueno, siempre como decimos, y el que quiera llevarse esto, esto que es una ternura, que por favor piensen muy bien que mínimamente van a vivir 14 años y por eso vamos a ser responsables por ellos, ¿no? Muy bien. Así que cualquier... ¿Cómo hacen? ¿Ya si quieren llamar? Ya si quieren llamar al 453-5254 o al 155-111-699. Perfecto, hemos recuperado el 453-5254. Sí, sí, sí. Perfecto, que es más fácil para que se comuniquen ustedes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, vamos al tema. Bueno, vamos al tema de hoy. El 29 de abril se conmemora el Día del Animal, que es una fecha que se pone para una evocación, por una situación de que muere en ese momento Albarcín, que fue uno quien luchó por la Ley de Protección Animal. Pero en realidad lo que yo quiero dejar como concepto y como reflexión, que sea un día reflexivo. Y que sobre todo el maltrato que sufren millones de animales en el mundo todos los días por distintas razones, es un crimen legalizado y que nosotros somos cómplices de eso y que podemos hacer cosas a partir de comprometernos, de no comer animales, de denunciar las fábricas que testean con animales, de no ser indiferentes ante el dolor y abandonar, por ejemplo, los animales de compañía como perros y gatos, de no ser indiferentes ante el dolor de los caballos, de comprometernos desde la sociedad civil también ser parte de este cambio. Y entonces mi mensaje es que los animales no son objetos de ningún tipo ni para ninguna cosa, son seres vivos que sienten y por lo tanto debemos respetarlo. Hay gente que por ahí dice, no me gustan, bueno, está bien, yo lo acepto, no lo entiendo, pero lo puedo aceptar. Pero el respeto es de todos porque son seres vivos y porque son parte de la creación. A propósito del compromiso del cual hablabas, ¿no? Dignidad Animal ha tomado una tarea para el domingo, jornada de campaña de adopciones de adultos. Sí, vamos a llevar los adultos que tenemos en la institución, en guardería o en hogares de tránsito a La Costanera. Vamos a estar a partir de 16.30 en La Costanera, en frente a la Universidad de Colorado. En frente a la UTN. Ajá. Y bueno, también vamos a recibir donaciones de lo que la gente piense que un animal necesita, desde mantas, abrigos... Piedritas sanitarias, alimentos... Alimento de valencia. Todo sirve. Todo nos sirve en realidad, porque las necesidades son muchas. ¿Y hay muchos adultos para dar en adopción, chicos? Y nosotros vamos a llevar aproximadamente 15 adultos, que son los que tenemos nosotros, y después va a haber algunos externos a la institución que también van a llevar sus adultos. Estamos viendo Dixie, Colita y Chango en adopción. Sí, esos son algunos que van a participar en la jornada. Ah, bueno, o sea que están en adopción. Ese es Chango. Está en adopción. Ese es Chango, sí. Si quieren los pueden adoptar ya también. Sí, los pueden adoptar ya. También, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo hacen para adoptarlos ya, si quieren adoptar? Se pueden comunicar a 154-064-733, si quieren adoptar a cualquiera de los tres. Bueno, y si no quieren hacerlo ahora, y quieren hacerlo el domingo, ¿a qué hora era? A las 16.30 en la Costanera Este, frente a la Universidad Tecnológica. Allí van a estar los chicos, la gente de Dignidad Animal, así que por cualquier consulta, por cualquier adopción que quieran hacer, se dirigen allí el domingo, 4 y media de la tarde. Déjame aclarar que en caso de mal tiempo se pasa para el próximo domingo. No, un domingo espectacular. Sí, por supuesto, ya lo decretamos. No, quedate tranquilo, quedate tranquilo. Ya lo va a confirmar Andrea, pero un domingo a pleno sol, espero no equivocarme. Bueno, para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Perdidos y encontrados. A ver, arrancamos. Bueno, por supuesto que traje solamente dos, porque hay muchos, pero bueno. Hay un cocker, este cocker viejito, que se encontró en General Paz y en Hernandarias. Está ciego, está en un hogar de tránsito, pero necesitan encontrar a sus dueños, que pensamos que lo están buscando, y si no alguien que tenga un corazón muy grande para adoptarlo y darle una vida digna, por lo que le queda. No sé, porque es un viejito que necesita mucho amor. Y esta es una perrita, Kitty Perdida, que se perdió en la zona de Facundo Subiría al 4.300. El 20 de abril la están buscando, así que por favor presten atención. Si la ven o si alguien la puede llegar a tener, el teléfono que está allí en pantalla es la que se puede comunicar. Y quiero decir que a través de Facebook, Marcela Salazar se comunicó con nosotros para decirnos, entre otras cosas, del cumple de 18 años de su hija Bárbara, Milagros. Pero además nos dice, quiero compartir con ustedes esta foto de mi marido Sergio Keto, mozo de Trifarto Peatonal. Fecha 5 del 5, dice, doble festejo el club de sus amores Colón y cumple de su perro Felipe. Ah, bueno. Miren lo que es Felipe con su dueño. Felipe Iqueto. Bueno, un saludo justamente a propósito del Día del Animal con este envío fotográfico que nos han hecho y que quiero agradecer y que queremos agradecer. Bueno, el domingo es el Día del Animal. Primero saludarlos, decirles gracias por haber venido. Felicitaciones por la dedicación a los animales. Y qué mejor que tan cerca del Día del Animal de decirles gracias a ustedes porque dedican tiempo, porque a veces lo que falta es tiempo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ustedes se lo dedican a ellos, a los animales, todos los días. Así que, felicitaciones y sigan adelante. Bueno, no, y también a ustedes gracias por darnos este espacio para poder difundir todo esto porque también, si no podemos sensibilizar a los demás, es lo fundamental. Así que también agradecer el espacio. Te me estás emocionando demasiado. No, 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 estoy bien. Me parece que deben ser los años. Bueno, pero vamos a reírnos con ellos. Sí, por supuesto. Vamos a reírnos con ellos. Con los animales nos vamos al corte y ya volvemos.